hola a todos corazones mis náyades mis soles como están bienvenidos un día más a vuestro canal a vuestra casa bueno pues primero que nada y como siempre daros a todo muchísimo muchísimo las gracias por estar aquí conmigo compartiendo este ratito de vuestro tiempo muchas gracias por formar parte de esta familia que somos gracias a los que os estáis suscribiendo y muchísimas gracias también a quien pasa por aquí y por casualidad ha visto un vídeo mío y se queda a verlo gracias también vamos a dar paso hoy a un interactivo vamos a ver cómo están las energías de mi amor de mi persona especial de mi alma gemela de mi ex de esa persona que tienes en mente lectura general colectiva sin opciones para todo el mundo que lo ve te voy a dar mucha información así que vas a saber si esto es para ti o no es para ti habrá mensajes que sean para ti y otros que no con lo cual tienes que saber discernir y saber qué tienes que desechar y que quedar contigo de acuerdo no todo puede sonar contigo pero eso no es no es importante lo importante es que lo que suene suene de verdad así que vamos a dar comienzo al final podrán hacer una pregunta la que quieran a la baraja española yo les contestaré sí o no de acuerdo bien pues vamos a ver qué pasa hoy que está pasando con ese amor tuyo que viene que siente que te quiere transmitir a través de mí y que puedes esperar de esta relación todo lo que yo pueda ver lo pongo aquí para ustedes ya lo saben vamos a empezar todos los signos todas las edades todos los elementos todos los géneros empezamos cada vez que tomo un mazo de cartas y empiezo a barajar yo necesito que usted esté repitiendo el nombre de esa persona y coloque delante de sus ojos o bien una foto y mire sus ojos o visualice en su mente el rostro de esta persona mirando sus ojos no piense en nada tráigame a esa persona hasta aquí de acuerdo trate de no pensar solamente tráeme a ese amor tuyo hasta aquí para que yo pueda leer las energías de él o ella no las tuyas vamos allá está pasando contigo yo siento aquí nerviosismo siento siento también tristeza que ha pasado claro vale son varias energías la que no solamente dos son más de dos pero la que acabo de sentir fuerte además como un escalofrío es como que alguien ha tenido que irse de tu país o de su lugar para hacer fortuna con todo el dolor de su corazón y te ha dejado sin saber cuál va a ser ahora vuestro con un futuro incierto sin saber muy bien si va a volver si no va a volver también he sentido otra energía donde esta persona se ha marchado a trabajar no muy lejos pero si tiene que atravesar una frontera y no sabéis si esa persona ahora mismo está detenida en algún lugar o puede continuar su paso su camino y he sentido otra energía donde esta persona y tú esta persona se te ha ido o se ha marchado o habéis terminado o ha habido un una bronca grande al punto de que tú piensas que esto se ha roto y se ha terminado porque te ha cambiado por algo que a tu entender es más valioso que tú pero en todas en todas en todas las opciones estáis equivocados y ahora os voy a explicar por qué nervios aquí hay una persona que sí que es verdad en la que os he dicho que puede ser que si se ha marchado un lugar a prosperar esa persona va a regresar no te pienses que ni no va a conseguir prosperar ni no va a regresar claro que va a regresar por ti claro que tú te vas a reunir con ese amor tuyo por eso te digo que si lo está sintiendo así eso no va a ocurrir así esa tristeza que sentido esos nervios de esa persona es por ti porque sabe como tú eres y que lo estás sintiendo que te estás lamentando y porque sabe que tú piensas que no vas tú piensas ya no me va a llamar ya no me va a buscar se va a quedar allí va a conocer a alguien más no le des más vueltas a la cabeza porque eso no va a ser así claro es que tú estás así con dudas esto es un dos de espadas estás diciendo bueno vamos a ver y ahora qué hago con mi vida y por dónde tiro si esta persona y tú habéis tenido una separación vamos a ponerlo porque es lo más general que puede ocurrir entre todas las personas que me estáis viendo o ha habido una bronca esto no es un final de acuerdo no no es un final esta persona tenía que irse o tenía que haber este parón este corte por un tiempo pero esta persona va a regresar y va a regresar mejor de lo que se ha ido puerta al valor porque porque te están diciendo no abandones no te rindas que esto no se ha acabado aquí bien no puedes estar así corazón mío yo siento en ti ya no sé si eres tú o es tu amor esta tristeza esta pena profunda pero bastante además que suele dar más fuerte por lo que veo aquí al caer la tarde y empezar la noche cuando ya se va el sol quizá cuando ya terminas de con tus quehaceres porque veo que es cuando estás inactivo inactiva o aflojas el nivel de intensidad de tratar con la gente del día a día cuando cae el sol y la noche empiezan a entrarte las dudas los miedos estás triste te veo llorando incluso sin que te vean lo llorando sin que te vean te encierras en un cuarto que por lo que estoy viendo está bastante oscuro no sé si es que no no sueles encender la luz o no te gusta tener la luz vale me están diciendo también migrañas y tú padeces de migrañas es que apagar la luz muchas veces y estar oscura veo que muchos de ustedes dormís o con algo para los ojos para que nos dé la luz o con algo en la en la en los ojos bien no para todos pero sí para muchos necesitas la oscuridad es que es que pensáis realmente que habéis perdido esta persona y eso no es así tener un poquito de paciencia porque si tú no tienes paciencia esto te puede llevar a un trastorno bastante importante la papisa aquí me está diciendo confía en tu intuición tu intuición en el fondo tú sabes que va a volver y eso que ha hecho esa espantada vamos a decirle así ese no llamarte más ese bloqueo ese eso ha sido simplemente un momento de confusión pero no va a ser así eternamente confía en tu intuición este amor tuyo tenía que tomar una decisión y lo ha hecho emperador vais a estar juntos esto ya lo estoy sintiendo y esta persona cuando regrese cuando vuelva cuando te vuelva a dar comunicación o venga de ese viaje te va a rendir honores que significa rendirte honores va a decirte yo me fui para darte una vida mejor y yo sabía que tú te ibas a quedar conmigo aunque yo fuera totalmente pobre y yo no quiero eso para ti me estoy explicando quizá por eso se ha ido sin darte ninguna explicación si lo ha hecho y se ha ido con otra o con otro igualmente es para darte una vida mejor aunque ahora mismo te cueste la misma vida entenderlo y lo vas a ver con el tiempo pero si no es así esta persona no se ha ido o vive lejos y ha habido simplemente una separación una ruptura una bronca una pelea yo te aseguro de verdad te lo aseguro de que esto va a pasar esto no es un fin no es un punto final aunque tú crees y estás completamente segura de que sí no no lo es esta persona vuelve y vuelve para ofrecerte un compromiso si os fijáis aquí además de oros aquí hay unas alianzas lo veis y aquí una semilla que germina lo veis esto no se ha acabado para nada esa persona te va a decir lamento lo que te hice lo siento comencemos ahora si puedo ofrecerte bien entonces siento en tu en la energía de tu amor pena dolor no 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 poder no saber qué hacer como si no pudiera esta persona dice no puedo hacer nada es que tengo que hacerlo así es que o bien si se ha callado está diciendo tenía que callarme tenía que apartarme tenía que alejarme ahora vamos a ver las razones no pero la principal principal energía de esta persona tu amor era esa tengo que alejarme no sé qué es lo que ha pasado lo vamos a ver con el tarot no se encuentra nada bien no ha tomado una decisión sabiendo que le iba a costar cara y que le está doliendo le está pagando bien le está pagando vamos vamos a ver qué nos cuenta el tarot repite por favor el nombre de esa persona en este instante tráelo hasta aquí tráelo hasta aquí qué te pasa qué va a pasar entre ustedes mis guías mis ángeles por favor necesito claridad pasas las horas y las horas mirando el teléfono tú que me ves consultante enciendes lo apagas lo vuelves a mirar lo vuelves a apagar a ver si está esta persona me imagino conectado a ver si es que todo el día con todo el tiempo con el teléfono vale vamos a dejarlas es que ya con la que han caído te digo no te preocupes a ver no te preocupes seis de copas haz de copas para nada pienses ni que está con otra con otro ni que te es infiel aunque esté con alguien de verdad para nada pienses que no te ama para nada pienses que esto se ha terminado porque veo que lo estás pensando así te sientes no lo pienses más porque esta persona te ama con todo bueno es que caer estas dos cartas con la papisa y el mago a mí me dicen sois almas llamas gemelas de siempre esto es imposible esto es sin como lo digo no se puede cortar este vínculo por más que lo intentéis va a crecer más y más y más este amor no menos va a ir siempre a más así que si tú estás intentando olvidar a esta persona crudo lo veo esto no se puede olvidar bien no se puede esto no se puede mago papisa haz de copas seis de copas por más que te lo propongas no vas a poder ni tú ni esta persona yo sé que ahora mismo estáis como que esta persona o se ha ido o ha habido un corte un parón porque lo he visto esto no se ha acabado eso ya desde ya te lo digo pero que esto es un amor y es eterno y si no te lo encuentras aquí en esta vida que sí por supuesto que sí será en la otra y después en la otra y en la otra y en todas las que sigan si es que tenéis más claro eso es seguro no vayas a intentar decir me lo arranco porque me lo arranco porque es que entre otras cosas no te puedes arrancar una cosa que que ni siquiera has metido tú esta persona entró tú no metiste a esa persona en el corazón y eso no lo puedes arrancar hasta que poco a poco el amor vaya saliendo cuando sale el amor poco a poco y se va desgastando terminando cuando no es un alma llama cuando no es un alma gemela digo llama porque ustedes lo entienden así vamos a ver yo siempre he dicho alma gemela cuando no es tu mitad entonces sí el amor se puede ir apagando se puede ir poco a poco pero cuando es esto yo te digo a ti pasen 20 30 40 50 años tú no has olvidado a esta persona bien igual que al revés igual y rey de copas que va que va corazón mirad entre las energías que he ido captando la que estoy viendo ahora es que tú consultante un poco por darle la donde le duele no has hecho ver y lo digo claro le has hecho ver porque no es cierto que estás como coqueteando con alguien o hablando con alguien más y esta persona como un niño pues se ha enfadado ha dado una pataleta de la suya si tú te has quedado pues tan pancha no o tan pancho con esa cara diciendo ahora me toca a mí darme el gustazo de de no por no por venganza para nada sino porque como diciendo ahí no ahora te castigo yo y eso le ha dolido en el alma corazón porque cuando se hiere la dignidad de un hombre o de una mujer da igual eso es muy peligroso así que cuidado con jugar con armas de doble filo esta persona te está amando con todo su ser el rey de copas pisa en las de copas y tú estás sufriendo dándole a entender que no que estás con alguien más que tú tienes la vida resuelta y esta persona está que rabia que patalea que se come hasta los codos viéndote a ti tan feliz y esto esto es un desbarajuste entre los dos es verdad un desbarajuste no pero ha salido al derecho al colgado ya vale vamos a ver yo siento que te escudas mucho en el trabajo mira yo siendo consultante aquí te voy a ser muy sincera y muy honesta en esta lectura que estoy viendo para ti que tú te has propuesto por narices olvidar a esta persona así como suena y estás aquí viendo esto como diciendo bueno es la última vez ya que veo una 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 tirada y ya lo que me diga sea lo que sea no le voy a perdonar ya no le paso ni una más perdóname pero no te lo crees ni tú y te lo digo con toda la confianza del mundo porque lo estoy viendo qué va a pasar va a pasar que cuando esta persona ahora mismo está que rabia está que arde está que se lo llevan los demonios por los celos por la por la inseguridad por porque tú le has hecho ver eso pero te tengo que decir que esta persona aunque tú te escudes en el trabajo hagas diez mil cosas al día para no pensar tú no estás viendo las cosas desde otro punto de vista no tú no te estás sacrificando tú sigues igual atada de pies y manos o atado de pies y manos con un pánico tremendo a que esta persona se vaya de tu vida por lo que estás haciendo si tú no estás haciendo nada igualmente sientes que hagas lo que hagas esta persona se va a marchar se va a marchar y yo te digo que no se va a marchar y que si se va no se va a ir muy lejos y que si se va muy lejos va a volver porque aquí hay amor déjame seguir viendo esto pero mirad me río pero de verdad que no de vosotros es por lo que estoy viendo cuánta dignidad cuánta soberbia cuánto amor propio cuánto orgullo tenéis los dos o las dos que no que no dais el brazo a torcer ninguno de los dos tú tienes tus razones poderosas para no hacerlo y esta persona porque es muy terco o muy terca no vamos a ver si se puede arreglar esto porque es una pena es un amor inmenso tú has llegado a pensar muchas veces pero por qué me hace perder los nervios por qué yo pierdo el control con esta persona si yo no lo pierdo nunca ¿verdad? pues a esta persona le pasa igual yo siento que una persona bastante sensata tanto por tu parte como por la parte de quien me preguntas bastante con los pies puestos en la tierra pero a la hora de estar juntos sois como críos parece que estáis a porfía a ver quién de los dos le da más en la cabeza al otro ¿me explico? estos sentimientos a esta persona le desbordan igual que a ti esta persona quiere darte amor y quiere estar contigo y quiere unirse a ti y yo te digo a ver a ver sí lo que tú no sabes es que esta persona va a proponerte y lo acabo de verlo verás lo que te va a proponer es una cosa curiosa extraña no vas a entenderlo bien porque no lo estoy entendiendo bien ni yo pero es así una fecha para una boda no una boda no te va a dar un anillo te va a proponer una fecha te va a decir ¿qué te parece si tal día qué tienes que hacer tal día? ¿por qué? no porque he ido al juzgado a pedir fecha para la boda y te vas a quedar diciendo pero 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 ¿no? loca loco así como suena si tú estás casada como si él está casado como lo que sea esta persona te va a decir he ido tal día a pedir fecha para casarnos ¿qué tienes que hacer ese día? porque sabe que de otra forma no puedes regresar y es la única forma de callarte de lo cabezota que eres tú y lo cabezota que es él o ella ¿vale? así lo estoy viendo no sé por qué pero me lo han hecho ver una persona que se dirige a un juzgado pide una fecha y en verdad vamos que te va a enseñar el papel bueno vamos a ver lógicamente esto no va a ser para todo el mundo pero sí para muchas y muchos claro ay 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 aquí siento también entre ustedes personas que cuando comenzasteis a tener esta esta relación de amor tan bonita porque creedme esto esto no es una relación de amor cualquiera esto es algo que digno de ser escrito en serio muy fuerte cuando ustedes comenzaron tú no sabías que esta persona tenía una familia ¿verdad? no lo sabías te entraste luego y el mundo se te vino encima para algunos de ustedes no para todos tampoco por más que esta persona te diga te dice o te dirá porque lo hará que yo con quien quiero estar es contigo que voy a luchar por ir a verte a ti ya no te lo crees ya no te la crees no te la crees pero lo va a hacer lo va a hacer mirad mirad es que no es que no es que no vamos a ver mira esto es amor esto está destinado esto es destino y esto no hay Dios que los separe rey de copas reina de copas es imposible es decir no 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 le des más vueltas me da igual si está casado si tú estás casada si estás casado los dos ustedes están destinados a estar unidos porque han nacido en el mismo tiempo en la misma era en la misma época y sois dos mitades por eso no os podéis soltar hagáis lo que hagáis y yo veo que una unión y no para mucho tiempo es decir no va a tardar mucho esta persona cuando venga viene diciéndote enseñándote un papel ¿qué tienes que hacer este día? ¿por qué no? porque mira es que he cogido fecha para un enlace te va a confesar cuánto siente por ti si no es posible que esa persona venga y te enseñe ese papel o te llame y te lo diga esta persona va a confesarte cuánto amor siente por ti y va a decirte por favor estemos donde estemos espérame porque yo quiero contigo una vida y me voy a casar contigo y lo va a hacer créeme que lo va a hacer esto no se ha acabado no, no, no ni que tú te lo imagines incluso aunque te mintiera incluso aunque tú te hayas quedado decepcionada decepcionado porque esto empezara de otra manera y luego te enterarás por terceras personas da igual lo que esté pasando incluso aunque esté con la otra persona aunque vale me están diciendo ahora mismo una cosa están diciendo que tú le diste la oportunidad había terminado con ella me dicen eso con ella y ha vuelto otra vez con ella vale es un hombre casado están diciendo había terminado con la esposa para estar contigo y otra vez ha vuelto con la esposa muy bien dicen que no te apene lo que ha pasado porque ha sido solamente un punto un momento cuando me dicen un punto es como una un punto en la línea de espacio-tiempo que se difumina que no va a ninguna parte no es una trayectoria un punto es un instante un momento se va a acabar porque eso no va a ir a ninguna parte así que si eso ha pasado o te ha pasado recientemente esto no va a continuar y esta persona cuando vuelva a ti tiene que venir con un papel diciéndote yo me caso contigo si no tú no le aceptas por lo menos para la mayor cantidad de energías que veo aquí para otra será una declaración de amor pero en todas reglas que te vas a quedar que tú vas a decir pero no no vas a dar crédito y no le va a importar nada de nada de nada quién se lleve por delante esta persona nada me quedé vamos yo creo que muy poquitas veces he visto yo una lectura así con un amor tan tan todas 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 las cartas de amor todas las cartas de unión en tan pocas cartas todas incluso hasta el colgado me sale el derecho o sea que todas a pesar de nuevo el mundo es que no es que no es que tú por más vueltas que le quieras dar corazón sin estas cartas el mazo completo es este te salen todas las cartas de unión yo como te voy a decir que esto se acabó aparte de lo que he visto porque lo siento y si esta persona se fue vuelve para pedirte matrimonio y vuelve con muchísima prosperidad o a lo mejor se ha ido por negocios confía en esta persona por favor déjame ver en acásico que está destinado para ustedes de acuerdo vamos a ver que tenéis que vivir por destino porque esto sí está escrito esto sí sois dos mitades vamos a verlo que viene aquí por destino estas cosas que va a pasar que van a vivir claro claro sabes que cuando sale esta carta yo tengo que preguntar quien quiere hablar un momento por favor no Hay una Señora No demasiado mayor Y no se fue repentinamente Estuvo unos días ingresada Trataron de salvarla pero no pudieron Pero tampoco dio mucho que hacer A ti que me estás viendo te pilló lejos O algo pasó que tú no pudiste ese día acudir Y esta señora se fue sin que tú lo supieras Es decir, sin tú estar allí Presente y no te lo perdonas Y me estaba diciendo Que por favor ya dejes de martirizarte Pensando en que no estabas Que no era necesario Que ella quiso partir así Estoy viendo un altar Donde tú tienes una foto de esta mujer Con alguien más Con un bebé en los brazos Bebé un niño De un año no más No sé si este niño También este pequeño No está tampoco Y pones velas Y pones velas Alrededor Tienes piedras Pones sándalo Tienes estampas de ángeles Arcángeles y santos Le has hecho un altar ¿Guardas los lentes de esta mujer? ¿Un bote de tinte de pelo A medio gastar? ¿Por qué eras tú Quien teñía a esta señora O ella se aplicaba el tinte Del pelo sola? Unas pinzas Y una bata de estar por casa Hay más cosas Pero es lo que consigo a ver Y lo que me deja ver Para que sepas Que es ella Solía levantarse Me dice Me solía levantar Sobre la una A las dos de la mañana Iba muy despacito Para no hacer ruido A beber agua A tomar agua O leche Todas las noches Porque se desvelaba Y tomaba leche Y a veces Tú te enterabas Y a veces no Me está diciendo Hija Es una madre Dice que peleabais mucho Pero que eso ya pasó Que eso no lo tienes que pensar Que ella no Me insiste Yo no tengo nada Que perdonarte Tú a mí sí Porque yo fui contigo Muy severa Muchas veces Y te quité Mucha libertad Me dice Yo quería que fueras fuerte Y te exigí demasiado Lo único que yo no quería Era que tú fueras Dependiente de mí Ni de nadie Como yo tuve que serlo La mujer tiene una marca En una parte de la cara Una pequeña cicatriz O una hendidura En una parte de la cara Y llevaba un anillo En el meñique No sé si era como Un sello pequeñito Una piedra No lo sé Ni ni que Y una cadena Con una medalla Que todavía te estás preguntando Dónde está Quiere que sepas que Pase lo que pase Y hagas lo que hagas Tú siempre Vas a tener su perdón Y que está contigo Y cuando sientes A medianoche A la una A las dos Como si pasara Alguien es ella Que lo hace así Para que sepa Que es ella Y que cuando Las cortinas De tu casa Tú piensas Que las has dejado Descorridas Y las corre Porque ella siempre Quería tener Las persianas echadas Y las cortinas Corridas Porque decía Que así La casa se conservaba Más limpia Y con menos calor Cuando tú Las ves corridas Es porque ella Lo ha hecho Solo viene a decirte Sé que en vida No te lo dije Pero te lo digo ahora Te quiero muchísimo Y no te voy a dejar caer Me dice Tu hermano Está bien Está conmigo Pero está en otra parte Me hace así Está en otra parte Y no Yo no quería más A tu hermano Que a ti Quiero que eso Por favor Te lo grabes Y por último Me muestra Una Una mujer muy culta Muy inteligente Leía muchísimo Pero por alguna razón Tuvo que estar En la casa Tuvo que dejar De hacer algo Pero me muestra Ollas grandes Te cocinaba muy bien O para mucha gente O ambas cosas Pero lo que le gustaba Le hubiera gustado Es estudiar Porque era muy culta Leía muchísimo Tienes algo más Que decirme Bueno un momento Un momento por favor Voy a despedir Y vais a ver Un salto de medio segundo Y estoy con vuestra lectura Bueno pues Vamos a continuar Ya he hecho La despedida Solo quería Que supieras eso Era muy importante Me ha dicho Que supieras eso Que no Que nunca ha querido más A tu hermano Que a ti Que te quiere muchísimo A ti Y que te va a estar ayudando ¿Vale? Vale Voy a empezar otra vez Con Akásico A ver que tenéis que vivir Vamos allá Que hay que vivir aquí Todo lo que tú has pedido Con respecto a esta persona Se te va a conceder Todo Lo primero que se te va a conceder Es que se va a tragar Su ego Esta persona Va a doblegar su orgullo Esto está escrito Que tenía que pasar Tú tenías que conocer Una persona así Con esa testarudez Con esa forma de ser Con ese pulso Que os echa continuamente Pero Se va a dar cuenta Y se va a tragar su ego Me dicen En un cambio de estación Esta persona va a escribirte algo Que a ti te va a llegar al alma Vas a tener que tomar una decisión Porque esa decisión Conlleva dejar que tú Dejes atrás muchísimo Y más cosas Porque el trabajo De esta persona Implica que tú viajes Vas a viajar Y por destino Lo que está escrito Es que tú Y esta persona Lleguéis a estar juntos En el siguiente A ver En un cambio de estación Recibes algo escrito Muy bonito Probablemente Hagas un viaje Te casas con esta persona Y regresas a tu país Y luego te tienes que volver a ir Porque esta persona Se marcha lejos Cuando digo lejos Es a otro continente Y yo lo que estoy viendo aquí Pero totalmente claro Es que está destinado Que tú Vivas en otro lugar Con esta persona Yo veo una boda Yo veo un enlace Y esto está escrito En Akásico ¿Vale? Así que corazón mío Se va a tragar su orgullo Espera un poquito Va lento Esto no va a ser pasado mañana No No Cambio de estación Y cambio de estación ¿Dónde está? Aquí Al menos un año Vas a tener que esperar Pero mientras tanto Tú vas a seguir viendo A esta persona Viaje Trayectoria Esta la otra Trayectoria Elegir un camino Despejar el camino Todo el tiempo Me hablan de viaje Yo te veo En otro lugar Donde tú Para llegar Tienes que dejar cosas atrás Te requiere un esfuerzo Eso está escrito Se te quedó abajo Los mensajeros Vienen mensajes Para ti Ya Si estabas peleada Peleado Un contacto cero Este contacto cero Si que te digo Que se rompe ya Mira el teléfono Bien Así que corazón mío Esto Esto es que Deseos concedidos Es que Es así Teníais que pasar Lo que estáis pasando Teníais que vivir La vida que has vivido Que sé que no te gusta Que no has sido feliz Pero ahora es cuando Viene lo bueno Y viene lo de verdad Bien Vamos a ir Para daros más información Con iniciales Atención a las palabras Que os van a dejar Los guías a ver Porque son señales De acuerdo Claro que sale la piedra Así que tiene que salir Si es que ha sufrido Lo más grande Pero ese sufrimiento Ya se acaba Mirad Dos personas Que habían terminado Con la letra Inicial A Y inicial F Tú puedes ser la A O esa persona O tú la F O al revés Vuelven a unirse De acuerdo Pero para quedarse juntos O juntas Vuelven a unirse A y F Me están diciendo Alejandra Y Fermín Pero Puede ser cualquier Persona con la A Cualquier persona con la F Bien Samara Eliana Katherine Nacho Nano Paul Gastón Samuel Dark Alejo Roberto Maximiliano Héctor Nando Zaira Omar Miguel Raúl Román Darío Francisco Francisco Segundo Ana P Aparte de las que Os han dicho Las he canalizado L G A E K Q D F H Z Z S M W W B X D G G G H H L L vale, los caracoles lo único que me han mostrado por eso tampoco he hablado mucho pero me he quedado mirándolo por si había algo más pero no me están diciendo pasa algo por bajo vuestra acera calle es como es una tubería que se rompe y si lo que pasa es un río cerca por las lluvias torrenciales es que veo una riada tanto por una tubería que estalla o por un río que se desborda por las lluvias es todo lo que me están diciendo los caracoles que podéis vivir en estos días pero no son grandes cosas ¿vale? tampoco he visto uniones ni separaciones solamente esas dos iniciales del principio que crían ustedes que no si se unen vamos a ver que palabras claves nos dan madrid zamora luis ada franco policía policía dolor linfoma tren desayuno desayuno básquet mirada camarero balanza fruta fruta pulgas freír blasfemia blasfemia atardecer equivocación pirata parque tortuga tortuga sueños plegaria bueno estas son las letras perdón las palabras que yo no tengo ni idea de a qué se están refiriendo pero yo no tengo que saberlo ni ustedes tampoco en este momento simplemente anótenlas porque son pistas ¿bien? vamos allá ahora si vamos a ver algunos signos esto es adicional a la lectura siempre lo digo no significa que porque no salga tu signo o si esto sea para ti y si no sale no no para nada esto solamente para que sepáis que signos con más fuerza están hablando aquí pero como siempre se vean ah no no se vean perdidos están aquí solamente es para eso ¿bien? vamos allá por favor que signos predominan más en esta lectura que yo diga que predominan más no significa que no predominen los demás sino que son con más fuerza solamente eso puede salir el tuyo como puede salir de esta persona como puede no salir ninguno y no pasa nada y la lectura es para ti igualmente capricornio arriba se nos queda sagitario yo sentí fuego y tierra eso es cierto escorpio tauro tauro géminis libra doble libra y juntos y tauro aquí sin los repetidos vale tenemos todo tenemos tierra agua y fuego y aire con lo cual puede ser cualquier signo bien partiendo de esa base de que están todos los elementos os repito tenemos capricornio escorpio escorpio doble tauro géminis doble libra y sagitario bastante de sagitario haya salido o no el signo de vuestro amor el vuestro esto si ha sonado con ustedes es para ustedes igualmente porque están los cuatro elementos ¿de acuerdo? bueno pues ahora sí mis corazones vamos a dar paso a vuestra lectura a la pregunta que tenéis que hacerle a la baraja española recuerden que yo no contesto por ninguna red social que no sea mi mail si alguien os manda información por otro sitio que no sea por ahí pues es una estafa sabedlo bien por favor y no lo olviden vamos allá miren el centro de la carta y hagan la pregunta en forma positiva siempre digo el mismo ejemplo pero es que es así ¿esa persona me ama solo a mí? no digáis ama a otra persona o está con otro o está con otra así no está solo conmigo esa es la forma ¿bien? o se quedará conmigo o volverá a mí no penséis se va a quedar con él es que esa no es la forma de preguntar a la española y y importante si ya en más de una ocasión habéis preguntado lo mismo a la baraja española quédense con la primera respuesta que os dieron porque no se le puede preguntar a la española lo mismo dos veces ¿bien? vamos allá se le puede preguntar pero te van a confundir hay que quedarse con la primera respuesta haya gustado más o haya gustado menos vamos a ver esto es un sí o es un no por favor mis guías para quienes se están preguntando esto es un sí o es un no aquí hay mucho amor estos son unos lazos de amor de unión aquí hay un amor uff 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 ¿quién entre ustedes estaba esperando a alguien a un chico no muy mayor no más de 30 32 y tuvo un accidente no ha sido grave bueno no le ha pasado nada malo pero pero sí que ha pasado ¿quién? ¿a quién le ha pasado eso? ¿por qué ese chico venía a hacerte una propuesta de unión? sí espero de verdad que no haya pasado absolutamente nada que no haya pasado nada malo entre ustedes porque el siete de espadas mira adentro y estos dos caballos se están enfrentando esto es un choque esto es una propuesta de relación y una y una declaración de amor con un anillo y esto no me gusta ¿vale? si ha pasado no os preocupéis que este chico se va a poner bien ¿eh? sí esto es un sí 1, 2, 3, 6 3, 6 déjame ver esto vale tenemos todas las cartas de tiempo rodeándolas de oros eso significa lo siguiente que no le preguntéis tiempo a las cartas si habéis preguntado a alguien tiempo no os lo van a decir porque tenemos paciencia es decir que puede pasar este año o el que viene futuro y pasado y tenemos presente rodeando la victoria te están diciendo con ese significado puede pasar en cualquier momento como puede tardar años yo sé que eso nos gusta pero es que la española habla así directamente por eso siempre os digo no le preguntéis tiempo a veces cuando sale solo esta que es el presente te digo esto va a ser ya y no tarda más de un mes pero no se le puede preguntar tiempo pero si sale esta te puedo decir eso en un futuro porque siempre está al revés ¿no? siempre está o sea al derecho pero es que tienes las tres te están diciendo que esto puede pasar en cualquier momento como puede tardar mucho tiempo pero es un sí es decir que no esperes que sigas viviendo tu vida que se te dará cuando se tenga que dar claro sí esto es un sí además con tres ases haz de oros haz de bastos y haz de espadas ¿qué es lo que me dice sí seguro y pronto? que me pisa el presente el inicio de algo una cama ¿qué es lo que me está diciendo si con más retraso? una lucha ¿qué es lo que me está diciendo si si estás preguntando por algo que tiene que ver con un papel una gestión una venta un abogado un juez o algo de medicina va a tardar un poquito más pero lo demás lo que es ya es una relación íntima eso es ya eso lo tienes inminente muy muy pronto puede ser aventura puede ser una aventura corta que se pueda convertir más adelante en algo de verdad consolidado porque yo veo aquí es que lo he visto al principio además lo he visto en una imagen un chico que va a tu encuentro a encuentro de alguien de ustedes y ha tenido un accidente y no ha podido llegar a darte ese esa declaración esa propuesta si ahora mismo está en el hospital y está grave no te preocupes que va a salir y te la dará tranquila tranquilo pero si no es así y tienes un chico sobre todo que usa moto puede ser también coche pero si usa moto dile que tenga muchísimo cuidado con los coches sobre todo rojos bien y si tiene un coche rojo también que tenga cuidado de todas maneras es un sí como una catedral así que corazón mío no te preocupes que esto es que sí aunque te dicen haz tu vida pasado presente futuro puede ser en cualquier momento puede ser dentro de un segundo como puede ser dentro de un año ¿vale? que te quede claro cuando las de oro aparece rodeado de todo el tiempo que significaría una rueda de la fortuna para que lo entendáis te dice puede pasar en cualquier momento ¿vale? bueno amores ahora sí hasta aquí espero haberse ayudado os mando un abrazo gigante bendiciones y hasta muy pronto chao